¡Tiene que ser tan capillito! Ponte la lancha en neutro, ahí, ponle al neutro, Henry. Esa, ahí, ponle al neutro. Se partió lo del cambio. Del plastiquito. Eso es muy difícil. Si se cae con los rayos... ...no se metió ahí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos para allá? ¡Échale ahí! Mete el guía para allá y dale en reversa ¡Otro! 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 ¡Cartucho! 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 ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡El peje grande! ¡Mirá abajo! ¡Abajo hay otro peje! Mira, mira, unos sueldos